Que haga conocer lo que ha publicado el Comando General de la Policía, que se busca en todo el territorio boliviano a sujetos de nacionalidad chilena, sospechosos de asesinatos de menores y otras personas. Estamos hablando de Javiera Andrés Zurita Ibáñez, chilena, de 18 años de edad, como también de Carlos Andrés Alarcón Barra, de una ciudad chilena, de 22 años de edad, alias Lechuga. Estos dos están perseguidos por la comisión presuntamente de asesinato. Ha sido difundido a todas las unidades operativas y direcciones de la Policía Boliviana en el país a efecto de que si se da cual paradero se proceda a la aprehensión o captura y conducción a la PSC para efectos legales.